Ya me estoy liando otra vez y me conozco muy bien, soy un borrego No controlo ni un poquito cuando estoy bebiendo No te preocupes por mí que aún me tengo de pie o de mis huevos Nada más, no pasa nada más Sacas la llave y no puedes abrir Vuelves a casa, vuelves al revir Cuéntame más juergas de ayer, las de las noches sin fin estoy que muerdo He tomado un par de copas y ya voy sin freno Cuéntame más juergas de ayer que ya me duermo otra vez Olé mis huevos, al final me tienes que llevar Sacas la llave y no puedes abrir Sacas la llave y no puedes abrir Ya no es lo mismo Ya me he acostumbrado a vivir entre este mundo y el fin en equilibrio Y no tengo más sentido que seguir en ello Ya hemos aprendido a decir lo que queremos decir Y no lo hacemos Y ahora qué nos tiene que pasar Sacas la llave y no puedes abrir Sacas la llave y no puedes abrir Disco que siempre has que ir O plus de mis huevos No puedes abrir No puedes abrir No puedo abrir Escucha N sustás competition De ver ¡Suscríbete al canal!